Hola chicos muy buenas estamos con el siguiente vídeo con el siguiente vídeo de magic lantern y estamos con la pantalla de movie o película grabación de película de vídeo lo que sea y de qué va eso de qué va eso pues de vídeos pero con una profundidad muchísimo más o sea tenemos un montón de detalles que podemos cambiar aquí y esta es probablemente una de las pestañas más interesantes de magic lantern la primera opción que tenemos es bitrate lo que es la bueno bitrate significa por cada segundo pasan x bits vale y cuantos más bits pasan por un segundo mayor es la calidad del vídeo cuanto menos bits pasan peor es la calidad es como los que internet tienes en casa pues 10 megas en realidad te refieres a 10 megabits pero megabits que megabits por segundo vale es lo mismo o sea el la cantidad de información que pasa por un segundo o que se está grabando en el en el vídeo vale entonces si lo tenemos a 1.0 x esto significa que es la original pero si lo ponemos a como lo tengo yo en la captura de pantalla a 0.5 significa que estamos grabando por la mitad de la calidad que realmente tenemos vale a veces puede ser útil a veces no lo podemos subir más pero tenemos que tener en cuenta que esto puede cortar el vídeo porque puede que no le dé tiempo para grabar todo esto en la memoria en la tarjeta de memoria en estos ajustes hay que andar con cuidado a veces pero bueno no son peligrosos esto es prácticamente lo que podríamos hacer con esta opción luego tenemos time indicator que es el indicador de tiempo que tiempo bueno pues de lo que queramos ya sabes que en estas cámaras en las cámaras que usamos nosotros tenemos un límite de grabación vale este límite puede ser o 29 minutos con 30 con 59 segundos o 4 gigas de memoria vale en cuanto el vídeo llegue al primer límite se corta vale entonces qué opciones tenemos aquí pues con esto podemos hacer que nos indique el tiempo que vamos que estamos grabando o el tiempo que nos queda hasta llegar a sus al a los 29 minutos y 59 segundos o la memoria que hemos grabado ya o lo mejor que es que es lo que está estoy usando yo es lo que queda para llegar a los 4 gigas en tiempo vale o sea el tiempo que me queda hasta que este vídeo ocupe 4 gigas así yo sé cuánto tiempo dentro de cuánto tiempo este vídeo se va a cortar vale eso es lo más útil para mí probablemente para vosotros también pero bueno cada uno lo decide movivogging o wagging bueno lo que hace es escribir es demasiado detalle ya no nos va a hacer falta pero un segundo ajá vale no que estaba leyendo mis notas muy bogging lo que hace es grabar en los metadatos del vídeo o en un archivo aparte por momento o sea tiempo y cada cosa que pasa en el vídeo vale es como sé lo que es pero no sé explicarlo bien bueno todo lo que pasa lo va apuntando en un archivo o dentro de los metadatos del archivo vale puesto con por ejemplo en tal segundo la transmisión de bits ha sido tanto en tal segundo el buffer de la memoria ha llegado a casi el límite por ejemplo o cosas así vale luego tenemos muy bien start para que es muy bien start para desechar un vídeo de qué manera bueno pues como antes os he mencionado que los vídeos pueden ser de 4 gigas o 29 minutos y 59 segundos qué pasa cuando se acaba el vídeo para pero con esta opción lo que va a hacer esta opción es que cuando el vídeo para automáticamente empieza a grabar nuevo bueno hay dos o tres segundos que necesita para parar uno grabar o sea guardarlo cerrarlo abrir un nuevo y empezar a grabarlo dos o tres segundos perdemos pero sabemos que automáticamente va a empezar a grabar otra vez yo creo que es bastante útil lo tengo lo tengo activado por si por ejemplo ahora mismo si estoy grabando y llego al límite pues en vez de ir y darle otra vez al vídeo simplemente yo lo veo espero unos segundillos hasta que empiece el siguiente vídeo y sigo con mi tema vale movie mode remap esto tengo que ver mis apuntes porque no me acuerdo lo que era exactamente lo malo es que no tengo apuntes de esto porque estoy tan listo que no me he hecho bueno esto no me acuerdo lo que es sinceramente o sea puedo cortar el vídeo y buscar la información y grabarlo de nuevo pero pero si no sé lo que es es que no es algo tan útil igual que el movie walking o sea son ya demasiados detalles que nosotros no vamos a necesitar así que voy a la siguiente opción vale tenemos rec barra stby notif lo que es record y stand by notification ¿qué es esto? pues esto es que en la pantalla de la cámara cuando está la cámara lista para grabar vídeo pero no está grabando no sale stand by o stby y cuando está grabando se pone en rojo y pone rec de recording vale ya lo habréis visto en las películas que sale un rec vale pues lo mismo no sale en la cámara de manera que yo por ejemplo desde aquí yo puedo ver que la cámara realmente está grabando ahora mismo porque si no está grabando yo vería absolutamente lo mismo simplemente no me voy a dar cuenta de que estoy hablando a nadie vale yo lo tengo activado ahora mismo y siempre porque me viene bien bueno lo que nos permite la siguiente opción que es movie rec key es detener y empezar la grabación de nuevo con el botón de disparo que es para hacer las fotos al pulsarlo a medias vale pero esto prácticamente yo no le veo la utilidad porque a mí no me importa hacer o sea darle al otro botón que es para grabación de vídeo simplemente nos da la opción de usar el otro botón vale para esto sirve force live view force live view lo que hace es forzar que la lo que vemos en la pantalla que sea lo más correcto posible y es importante pero no para cualquiera para mí por lo menos no es luego tenemos shutout lock que lo que significa es que bloquea el espejo levantado y esto nos puede servir por ejemplo a ver cuando deja de grabar la cámara un vídeo hace el típico clac clac o no depende del modo en el que estamos pero que puede ser ruido vale o cuando enfocamos vale cuando enfocamos si tenemos activado el modo de enfoque rápido automático haciendo un vídeo lo que hace es bajar el espejo para que la luz vaya a los puntos de enfoque reales y hace un pap enfoca y luego y lo cierra otra o sea lo abre otra vez vale esto lo que hace es bloquearlo levantado de manera que no se mueva y que el enfoque sea solo digital así con la pantalla vale luego tenemos fps override o sea frame per second los los fotogramas por segundo vale ya ya sabes que tenemos x fotogramas por segundo en nuestras cámaras pero con magic lantern podemos cambiar esto y si activamos la opción de override los frames por segundo ya magic lantern está tomando control sobre sobre esto sobre las fotogramas por segundo y podemos aumentar las fotogramas por segundo de manera que luego con el vídeo grabado lo que podemos hacer es por ejemplo un slow motion aún mejor vale por ejemplo grabando en hdr 720 con 50 fotogramas por segundo dividido por la mitad quedan 25 lo que es un vídeo perfecto y tenemos las cosas dos veces más lentas pero con esto podemos subir más no con esta opción pero con otras podemos subir más las fotogramas por segundo y eso nos permite activarlo de manera que magic lantern tome el control de esto tv override es también todo el control sobre la velocidad de disparo de las fotogramas esto también es útil pero yo no lo uso personalmente no he llegado hasta ahí voy poco a poco y luego tenemos hdr vídeo vas a decir bueno qué guay no podemos hacer un vídeo en hdr bueno no es exactamente así tranquilos porque lo he probado no es exactamente así lo que hace es cambiar el tiempo de exposición entre las distintas fotogramas que va haciendo vale por ejemplo una la hace a menos uno otra a cero y la siguiente a más uno y esto va haciendo así entonces lo que conseguimos es un vídeo parpareando todo el rato y esto de hdr tiene poca cosa pero creo creo que la idea es que luego vayamos a un buen programa de edición de vídeo como premiere o after effects y normalizarlo supongo que se podrá hacer pero esto es este es el efecto que tiene realmente esta función simplemente está parpareando el vídeo y no te enteras lo que está pasando vale con esto hemos acabado con las opciones de que tenemos en el modo de vídeo y en el siguiente vídeo veremos la pestaña de disparo que es bastante interesante también bastante interesante para la mayoría de nosotros y eso es para hoy nos vemos en el siguiente vídeo que tengáis muy buen día y hasta la próxima chao